Vamos a buscar en nuestras Biblias la primera epístola de Pedro capítulo 2 Vamos a leer el versículo 4 y 5 Declara la palabra del Señor Y viniendo a él como a una piedra viva Desechada por los hombres pero escogida y preciosa delante de Dios También vosotros como piedras vivas ser edificados como casa espiritual Para un sacerdocio santo Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo Vamos a tener un momento de oración Oh Padre soberano absoluto sobre todas las cosas Sobre nuestras vidas Que has mostrado tu poder y tu gloria Que has mostrado tu gracia hacia nosotros Venimos nuevamente al trono de tu gracia Para recibir la ayuda de tu Espíritu en la proclamación de tu verdad Cambia, transforma nuestras vidas Ven, pues, ayudarnos a ser los siervos y ministros del nuevo pacto que debemos ser Para el bien de tu pueblo, la extensión de tu reino y la gloria de tu nombre Enseñanos a adorarte Te lo suplicamos en Cristo Amén La adoración congregacional de los verdaderos adoradores de Dios Según la enseñanza apostólica Se puede definir como la actividad de los verdaderos creyentes Que unidos y capacitados por la gracia del Espíritu Santo Rinden a Dios sinceramente La alabanza, el honor La gloria y el homenaje y la sumisión que Dios se merece Por la gloria inefable de su ser divino Y sus obras maravillosas Especialmente por la magnificencia De su obra redentora en Jesucristo El objeto de la adoración Es el trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo La actitud de la adoración Es una actitud reverente, sincera y simple Y espero mañana, Dios mediante en la iglesia Traer dos sermones acerca de ese tema El contenido de la adoración Solamente lo que Dios ha ordenado Y tal vez en otra ocasión Desarrollar la enseñanza bíblica Sobre el principio de la adoración O el principio regulador de la adoración Pero esto requiere tiempo Y vamos a dejar esto para otra ocasión Ya que esta es la adoración que Dios acepta ¿Por qué hay iglesias que no le adoran como Dios manda? Esto nos lleva a tratar los obstáculos que impiden la adoración a Dios en su iglesia ¿Por qué hay iglesias que no adoran a Dios como Él manda en su palabra? En parte esto se debe a la irreflexión y trivialidad que caracteriza a nuestra generación Muchos en la iglesia han sido profundamente influidos Y afectados por la irreflexión y trivialidad de nuestra generación Nuestra generación no se destaca por sus profundas reflexiones y extraordinarias acciones No se destaca tanto por sus héroes o grandes pensadores Hoy no se admira el buen carácter sino la personalidad Debido a la tecnología cualquier individuo puede convertirse de la noche a la mañana en una celebridad Aunque sea un tonto, inculto o inmoral Aunque no abundan los grandes pensadores Nuestra generación tiene un número muy alto de estrellas del cine o de la farándula La gente se entretiene siguiendo de cerca la vida, el éxito o el escándalo de estas celebridades del momento El éxito o fracaso de sus películas o de su música o de la dieta diaria de algunos de estos artistas El deporte también ocupa y cautiva la atención de millones de personas El deporte para ellas se ha convertido en su Dios y es el propósito principal de su existencia Por otro lado, gran parte de la tecnología moderna se usa principalmente para divertir a la gente Mucho de lo que se presenta en la televisión son programas triviales Entretienen pero no ayudan a desarrollar las capacidades intelectuales de su audiencia Generalmente embotan, dicen generalmente, no siempre Generalmente embotan la mente, contaminan el corazón E indisponen a los televidentes contra lo que enseña la palabra de Dios La gente se sienta a ver los programas o las películas de la televisión como espectadores pasivos Sin mucho esfuerzo absorben como esponjas y gradualmente adoptan las ideologías, costumbres, hábitos y estilo de vida mundano Que se promueve en la televisión Los malos hábitos del televidente, los programas, anuncios, películas de la televisión en muchos casos Han contribuido grandemente a producir una generación irreflexiva Muchos no quieren ejercitar sus mentes en aquello que demanda un profundo esfuerzo mental Prefieren divertirse con cosas triviales o relajarse para que otros les entretengan ¿Crees tú que mentes saturadas de tonterías, de cosas triviales o frívolas O de pensamientos vanos están preparadas para adorar a Dios como Él demanda en su palabra? ¿Crees que estas personas tendrán mentes despejadas, un corazón dispuesto para involucrarse y entregarse A una adoración que demanda un gran esfuerzo mental y espiritual? Claro que no Probablemente Dios no sea el objeto principal de sus pensamientos En tal situación no pueden apreciar la santidad de Dios Porque sus mentes saturadas de las tonterías, la vanidad y la impureza a la que se exponen Mientras ven los programas o las películas de la televisión o del internet No les permite realmente entregarse a la adoración que deben entregarse Si estas personas vienen a la iglesia en esa condición Lo que desearán o buscarán es un ambiente relajado que no demande mucho de ellas Que no espere un gran esfuerzo mental o espiritual por parte de ellas Lo que estas personas buscan es tener un tiempo relajado, divertido Que les anime a sentirse bien consigo mismas Antes de volver al entretenimiento, la cultura de la televisión ¿A qué se debe que muchos cristianos no adoren a Dios en sus respectivas iglesias como Él manda en su palabra? En parte se debe a la irreflexión y la trivialidad que afecta a muchos en nuestra generación En segundo lugar, se debe a un espíritu egocéntrico predominante en nuestra generación Un espíritu egocéntrico predominante se debe al espíritu egocéntrico predominante de nuestra generación El hombre de hoy vive centrado en sí mismo Lamentablemente ese espíritu egocéntrico ha afectado un buen número de cristianos profesantes Al punto de ser desleales al Señor Su preocupación o interés principal realmente no es glorificar a Dios Teniendo en cuenta lo que esto realmente significa No buscan ni ponen su mirada en las cosas de arriba Sino en las cosas terrenales Su corazón principalmente busca la satisfacción de sus deseos, gustos O lo que ellos consideran como sus necesidades Muchos van a la iglesia con sus mentes llenas de pensamientos vanos y de cosas triviales Controlados por su pereza intelectual y espiritual No están preparados para adorar a Dios Cansados porque se acostaron tarde viendo la televisión No tienen deseos ni las fuerzas para alabar al Señor bíblicamente No quieren ceñir su entendimiento para presentar a Dios Los sacrificios espirituales que Él demanda de ellos No desean cantar himnos saturados de verdades bíblicas Que demandan de ellos un esfuerzo mental y espiritual Para poder recibir máxima edificación No, lo que ellos buscan es ese tipo de música que les avive Que les lleve a sentirse bien Y que sin mucho esfuerzo de su parte Les lleve a tener una experiencia emocionante En el culto de adoración Estas cosas determinan la manera en que ellos supuestamente adoran a Dios En vez de centrarse en Dios para contemplar, admirar el esplendor de la gloria divina Como ésta se revela en su palabra y en sus obras O en sus excelencias perfecciones O en la persona obra de Cristo Y en las bendiciones espirituales que hemos recibido en las regiones celestiales Se centran en sí mismos En sus necesidades En lo que apela y satisface a su carne Una persona centrada en sí misma Sus gustos e intereses No puede adorar a Dios Como Dios exige de ella Aunque en los días de Tozer La verdadera adoración No era algo común Porque los programas a menudo reemplazaban tal adoración Por lo menos en aquellos días Se entendía Que parte del culto debía ser dedicado a alabar a Dios Esto ha cambiado Cain Hughes A quien James Montgomery Boyce cita Nos muestra algo de ese espíritu egocéntrico Que se manifiesta en los cultos en la iglesia Él dice La suposición de la cristiandad de hoy Tácita pero cada vez más común Es que la adoración es principalmente para nosotros Es decir Para satisfacer nuestras necesidades Tales cultos de adoración Enfocan el entretenimiento Y los adoradores son espectadores Sin ningún compromiso Que juzgan la presentación del espectáculo Desde esta perspectiva La predicación se convierte En una homilética del consenso Una predicación a las necesidades Que se sienten como necesidades El plan consciente que se sigue No es el de Dios Sino el del hombre Entiéndase hermano No es que dentro del contexto O en la adoración Dios no se acerca a su pueblo Para satisfacer las necesidades del pueblo Esto ocurre Pero en lo que respecta a la adoración La preocupación principal No es mi necesidad ni tu necesidad Sino que Dios sea adorado por lo que Él es Por lo que Él ha hecho y sigue haciendo El foco central de la adoración No es mi necesidad Sino Dios Pero que sucede Bueno pues sigue la cita La predicación en esa clase de situación Es temática y nunca textual La información bíblica es minimizada Y los sermones son breves Y están llenos de cuento Cualquier cosa y todo aquello Acerca de lo que haya sospecha Que incomode al que asiste Aunque se mantenga Aunque se mantenga más o menos al margen Se quita del culto Sea una tarjeta para registrar su visita A un mero credo Aplicada sin restricción Esta filosofía Inculca Una trágica inclinación A centrarse En uno mismo Es decir Todo se juzga Según la manera en que afecte al hombre Esto corrompe La teología Y la adoración Este enfoque No conduce a la adoradora A centrarse en Dios Ni en las verdades Ni bendiciones espirituales Del Evangelio Oh Pero es que la predicación Es muy dura Es muy directa Es incómoda La gente se siente confrontada Y esto puede afectar su autoestima Esa manera de hablar De hablarle a la gente Carece de amor y sensibilidad Es muy fuerte El pastor Piñer Muy fuerte El pecador debe hablar en términos generales Y que sea el espíritu que aplique la verdad Pero ir tras la conciencia Y predicar de tal manera Que la gente se sienta Como se sintió Adán Cuando Dios se le acercó Desnudo En su vergüenza espiritual No Hay que mantenernos en generalidades Y muchas veces Lo que tenemos en el púlpito Son ambigüedades Y cuando se responde a ciertas preguntas En un grupo mixto Vean que Se dan las vueltas por aquí Una vuelta por allá Y otra vuelta por aquí Y parece que respondió Pero realmente es una ambigüedad No hablarlo en términos claros y directos Esa no fue la predicación Que Jesucristo y los apóstoles No se enseñan en su palabra No No fue la que ellos No fue la manera de predicar de ellos ¿A qué se debe? Que algunas iglesias no adoran a Dios Como Él demanda en su palabra Y por qué se habla Muchas veces O se responde a preguntas Muchas veces en ambigüedades ¿Por qué? Porque no se está buscando realmente La gloria de Dios y su verdad Sino que la persona no se ofenda O que la persona llegue a pensar Que nosotros somos sofisticados Y entendemos Y podemos estar en ese mundo contemporáneo Y podemos tratar y lidiar con ellos Más o menos donde ellos están Porque nosotros no somos incultos Sino que somos personas muy educadas Muy sofisticados En fin El centro de todo no es Dios Es el hombre Y que no se disgusten conmigo Que yo pueda ser popular Y pueda ser aceptado ¿A qué se debe? Que algunas iglesias No adoran a Dios Como Él manda en su palabra A la irreflexión y trivialidad Al espíritu egocéntrico de nuestra época En tercer lugar Se debe Al concepto equivocado Que tienen muchos De la adoración El concepto equivocado Que tienen muchos De la adoración Muchos van al culto Con la noción De que allí recibirán Alguna enseñanza Como alguien dijo Se presentan como esponjas Esponjas secas Para absorber el agua De la enseñanza pública Que allí se derramará Sobre ellos Y van buscando Vamos a ver Que dijo el predicador Y todo se convierte Realmente En una enseñanza En una enseñanza De datos Y las personas Cuando el predicador Termina Dice ¡Wow! ¡Qué gran predicador! Yo no vi tal cosa Fíjate Se presenta la gente Ven Infórmame Como si estuvieran En un salón De clases Vamos a oír Al experto Para que Él Profundice Y nos permita Ver Y corresponda A nuestra necesidad Intelectual Teológica Y la gente Se va bien Iluminada Con mucha Información En la mente Pero que hace Tal cosa En sus corazones Realmente Les lleva Por la verdad Que han oído A glorificar Y a honrar A Dios En sus vidas Diarias Y prácticas ¿Qué es lo que buscamos Cuando predicamos La palabra De Dios? ¿Gente Simplemente Con conceptos Y enseñanza En la mente? No Hermanos Buscamos Que la gente Por medio De la verdad Bien Explicada Y presentada Sea afectada Sus vidas Sean transformadas Y sean persuadidas A seguir Y obedecer Esa verdad La gente Viene Como esponjas Secas Vamos a ver Que el ministro Me va a enseñar Vamos a ver Que datos Voy hoy A recibir Que no conozco Y que no he conocido Se presentan Así Delante del Señor Con las manos Vacías No vienen A ofrecer A Dios Los sacrificios Que lo ordena En su palabra Y que Él espera De ellos Según Primera De Pedro Capítulo 2 Versículo 5 No, no hermanos No es que no vengan Con un interés Para conocer más De aquellas cosas Que no conocen Es que simplemente Vienen con ese interés Pero no se han Preparado Anteriormente Para lo que Tienen que hacer Que es adorar A Dios Y tal cosa Exige Un esfuerzo Mental y espiritual Y prepararse Para presentar Los sacrificios Que hay que traer A Dios Hermanos El Antiguo Testamento Nos enseña Como había que preparar Los sacrificios Esto costaba tiempo Y no se podía Traer cualquier cosa Y no se podía Venir Con la mano vacía Se presentan Estas personas Delante del Señor Con las manos Vacías No, no vienen Preparados Más bien Van al culto Principal O exclusivamente Buscando Lo que ellos Quieren O lo que satisface Su necesidad Intelectual O carnal Se parecen A muchos De la multitud Que buscaban A Jesús No para creer En Él Para ser Transformados Por Él Para servirle A Él Para que la verdad Se apoderara De ellos De tal manera Que vivieran Para Él Buscaban Al Señor No para Servirle No para Honrarle No para Rendirle El honor Que Él Merece Sino por Los panes Y los peces Que Él Podía Darles Y si eso Es así Teniendo Al Señor Literalmente En cuerpo Y alma Humanas Presente El maestro De maestros Y predicador De predicador Y aún así Le buscaban Para esas cosas ¿El Señor Se dio cuenta? No, no Venga a mí Tú con eso Tú dices Y pretendes Buscarme Pero lo que tú Estás buscando Lo que yo te quiero Lo que Tú quieres de mí Los panes Y los peces No has venido A buscarme Porque has visto En mí El Señor De la gloria De quien tú Necesitas salvación No, no, no Tú no has venido A rendir mi honor Ah, ellos Le buscaban Para hacerle rey Pero un rey Terrenal No un rey Espiritual Que gobernara Sus mentes Y sus corazones Y les dictara Cómo ellos Tenían que vivir Porque cuando Se enteraron Y entendieron ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Con las multitudes? No se dejen Engañar Por el asunto De las multitudes Porque Jesús No se dejó Engañar Cuando entendieron De qué se trataba Y muchos No andaban Con él Ya más El Señor Se viró Y le dijo Usted lo dice Pero lo que Está también No Señor Porque tú Solo tienes Palabras De vida Ellos sí Habían Entendido Muchos son Los que vienen Al culto Para que el Señor Les conceda Lo que ellos Piensan Que necesitan O para recibir Apoyo Moral O para ser Entretenidos O Para pasar Un buen rato Social Y divertirse Con los cánticos Y las músicas Que Sé Que les Que les dan En ese lugar Donde se reúnen Y así recibir Esa grata Experiencia Emocionaria Y nosotros Latinos A nosotros Eso nos apela Y como nos Emocionamos Y después viene Y dice Mira Piñaro Tate tranquilo Eso del asunto De la adoración Al estilo europeo Pero nosotros Nosotros no somos Europeos Si Pero está Siguiendo Los gringos Me dice A mi Que no No Los europeos No Pero los gringos Si No hermanos Aunque vengan Disfrazados Ya sabemos Que hay detrás No No buscan Realmente Adorar a Dios O influidos Por las diferentes Presiones Que presenta La juventud De hoy Se han dejado Arrastrar Y que sucede En la iglesia De hoy Se sientan En los bancos Para ser Atendidos Usted no ve Lo que sucede En esos sitios Grandes Donde se reúnen Las celebridades Ellos vienen Y predican Y enseñan Pero después Viene lo emocionante Los artistas La programación El artista Del momento Y que hace Toda esa presentación Tiene su influencia Y socava Hasta lo que se predica De tal manera Que aquello En cierta forma A veces O muchas veces Se olvida Pero no se olvida La música El entretenimiento O vienen A la iglesia Para ver allí Que hay para ellos Asisten al culto Para desplegar Sus talentos Dramáticos Musicales O poéticos Pero todo Gira alrededor De ellos Sus necesidades Sus gustos Y la grata Y emocionante Experiencia Que todo esto Trae Estas cosas Muestran Que ellos Desconocen La naturaleza De la adoración Prescrita Por Dios Aquella que agrada A Dios La adoración Congregacional Consiste En lo que Dios En su palabra Nos manda A traerle El que adora Debe centrarse Principalmente En rendir A Dios La adoración Que Él Se merece Su actitud No debe ser Aquí estoy Atiéndeme Entretiéneme Sino Aquí estoy Preparado Preparado Para ofrecer Los sacrificios Espirituales Que Dios Requiere de mí Yo no he venido aquí Con mis manos Vacías Sino llenos De sacrificios Espirituales Que me han costado Son el fruto De mi esfuerzo Espiritual Independencia Del Espíritu De Dios Y he preparado Estos sacrificios ¿Por qué? Porque Dios Se lo merece Me traiga Esto Una buena Experiencia Una buena Sensación Porque no se trata De tal cosa Sino de traer A Dios Lo que Dios Dice Tenemos que traerle Primera epístola De Pedro Capítulo 2 Versículo 4 Y 5 Declara Y viniendo a él A Jesucristo Como una piedra Viva Desechada Por los hombres Pero escogida Y preciosa Delante De Dios También Vosotros Como piedras Vivas Sed edificados Como casa Espiritual Para un sacerdocio Santo Para ofrecer Sacrificios Espirituales Aceptables A Dios Por medio De Jesucristo Hermanos Esto es lo que Jesús demanda De nosotros Ahora volviendo Atrás Un poquito Porque hay que dar Un equilibrio A las cosas Porque si no La gente se agarra De aquello Y socava Lo que estamos Tratando De decir No, no es Que en esas Grandes Manifestaciones O Reuniones Haya gente Que sea afectada Por la verdad Si, muchas veces Es afectada Por la verdad Pero cuantas Almas Van allí Y realmente No van buscando Adorar a Dios Sino manifestar Sus talentos Dar expresión A estas cosas ¿Queremos nosotros Prestarnos Para fomentar Tal clase De ambientes? ¿Qué es lo que Espera Dios De nosotros? Si educamos A la gente Así La gente No vendrá A la iglesia A adorar a Dios Sino que vendrá Esperando ¿Qué tú vas a hacer Para entretenerlo? O para darles Algo Que les interese Y el centro Serán Ellas No Dios Escúchame Esto es importantísimo Y viniendo a él Como una piedra Viva Desechada Por los hombres Pero escogida Y preciosa Delante de Dios También vosotros Como piedras Vivas Sed edificados Como casa Espiritual ¿Para qué? Para un sacerdocio Santo ¿Y qué hace? Ese sacerdocio Santo Para ofrecer Sacrificios Espirituales Aceptables A Dios Por medio De Jesucristo El versículo 5 Describe a la iglesia De Cristo Como una casa Espiritual El término Espiritual Señala el carácter Espiritual De esa casa O entidad Se trata De la iglesia En el contexto De un sacerdocio Santo Y sacrificios Espirituales Esto indica Que la iglesia Es una asamblea Dedicada A la adoración La expresión Casa espiritual Hace un contraste Con el templo Material De Israel El adjetivo Espiritual Indica Que las piedras Vivas De esta casa Los creyentes Son descritos Como aquellos Que pertenecen Al Espíritu Santo Ellos han sido Regenerados Por el Espíritu El habita En ellos Y entre ellos Primera los Corintios 3.16 Efesios 2.22 La descripción De esta casa Espiritual Muestra la naturaleza Espiritual De la iglesia Y su función Cada piedra Viva O creyente Que forma Esta casa Espiritual Es un sacerdote Ya que todos Los creyentes Forman Este sacerdocio Ya no hay lugar Ni se necesita Un oficio Especial Que sirva Como mediador Entre los creyentes Y Dios Ahora Cada creyente Mediante Jesucristo Tiene acceso A la presencia De Dios Cada creyente Como sacerdote Puede interceder A favor De sí mismo Delante De la presencia De Dios O a favor De los demás Creyentes El creyente Junto a los demás Creyentes Forman Una gloriosa Casa espiritual Son un sacerdocio Santo ¿Para qué? Para ofrecer Traer algo Ofrecer Sacrificios Espirituales Todos los creyentes No solamente Un grupo Especial Sino todos Los creyentes Juntos Unidos Trayendo Estos sacrificios El término Neumáticos O espirituales Se usa Para distinguir Entre los sacrificios Que deben ofrecer Los creyentes Y los sacrificios Levíticos De Israel Se llaman Sacrificios Espirituales Porque están Íntimamente Relacionados Con el Espíritu Santo Estos sacrificios Como otro dijo Son ofrendas Dignas De un sacerdocio Espiritual Incentivados Por el Espíritu Reflejan Su naturaleza Y esencia No son Sacrificios Ofrecidos Para expiar Los pecados Ni para obtener Méritos personales Delante de Dios Tales sacrificios No tienen lugar En la iglesia cristiana Porque el sacrificio Perfecto De Cristo En la cruz Ha cumplido Lo que representaban Las sombras Y los símbolos De los sacrificios Del antiguo Testamento Cada verdadero Cristiano Ahora Es un sacerdote Del Dios Altísimo Ahora ¿Cuál es La función O mejor dicho ¿Cuál es O cuál fue La función Del sacerdote En el antiguo Testamento? ¿Por qué Y para qué Entraba Al templo? Su función Principal Era ofrecer A Dios Las ofrendas Y los sacrificios Que el pueblo Había traído Para adorar A Dios El sacerdote Entraba En el tabernáculo Después el templo Para rociar Con la sangre Del sacrificio Quemaba incienso En la presencia De Dios El punto es Que el sacerdote Estaba activo Cuando ofrecía A Dios Sacrificio O la ofrenda Que Dios Exigía De su pueblo Aunque nosotros Que vivimos Bajo el nuevo pacto No tenemos Una casta especial De sacerdotes Como en el Antiguo Testamento Nosotros Los miembros De la iglesia Como piedras Vivas Cada miembro Cada miembro Cada creyente Y sacerdotes Tenemos El deber Y el privilegio De presentar Sacrificios Espirituales A Dios Por medio De Jesucristo Por lo tanto Es nuestro deber Preparar Estos sacrificios Y ofrecerlos A Dios En la iglesia Por medio De Jesucristo ¿Enseñas tú Estas cosas A las personas A las que ministras? ¿Cuáles son Algunos De estos Sacrificios Espirituales? Volvamos A repasar Estos Sacrificios En primer lugar La gozosa Anticipación De un corazón Expectante Santiago 4 Versículo 8 Dice Acercaos A Dios Y Él Se acercará A vosotros Es decir Venimos Con la expectación De que Nos vamos A encontrar O queremos Encontrarnos Con Dios Mateo capítulo 18 Versículo 20 Dice Donde están dos o tres Reunidos En mi nombre Allí el Señor Jesucristo está Pues tenemos La gozosa Anticipación De un corazón Expectante Que quiere Reunirse Con su Señor Que quiere Que Cristo Venga A ministrarle Como Profeta Sacerdote Y Rey Porque Él es el Mesías Y así Él salva Y ministra Y sostiene A su iglesia Otro sacrificio Es la entrega De todo nuestro ser Para adorar Y servir a Dios Romanos 12 1 Salmo 103 Versículo 1 Otro sacrificio Es la alabanza Y el homenaje De un corazón Alegre Salmo 100 El propósito Principal Para adorar A Dios No es para Que podamos Sentirnos bien O por la emoción Agradable Que sentiremos Sino porque Él es digno De ser adorado Otro sacrificio Es un corazón Reverente Es decir Que se postra Delante Del Señor Cuando reconoce Y contempla La santidad La justicia Y la grandeza De Dios Hebreos Capítulo 13 Versículos 28 Y 29 Otro sacrificio Es espiritual Es la confesión Humilde De un corazón Contrito Y quebrantado Primera de Juan Capítulo 1 Versículo 9 Salmo 51 Versículo 17 Los sacrificios De Dios Son el espíritu Contrito Al corazón Contrito Y humillado Dios No despreciarás Otro sacrificio Espiritual Es un corazón Sincero Y purificado De mala conciencia Con la sangre De Cristo Hebreos 10 Versículo 19 Al 22 Ustedes ven Hermanos Lo que es prepararse Lo que tú Tienes que hacer Lo que tú Tienes que animar A los demás Miembros A hacer No venir a la iglesia Con una conciencia Herida No dejar de venir Porque la conciencia Está herida Sino Tratar con la conciencia Bíblicamente Para poder Adorar al Señor Con una buena Conciencia Eso es un sacrificio Espiritual Algo que Cada miembro Debe hacer Otro sacrificio Es la oración La súplica E intercesión De un corazón Alegre Filipenses 4 6 Otro sacrificio Que Dios requiere De nosotros Es las dádivas Y ofrendas De corazones Agradecidos Segunda Los Corintios Capítulo 9 Versículo 7 Otro sacrificio Es un espíritu Íntegro Enseñable Traer Y presentar Estos sacrificios Es la responsabilidad Principal Del creyente En la Adoración Ahora bien Pregúntele Al creyente Promedio ¿A qué tú vas A la iglesia? A lavar a Dios Ajá ¿Y qué más? A cantar A orar A oír La predicación Muy bien Pero ¿Cuántas personas En su iglesia Le van a decir Todos estos sacrificios Que yo acabo de mencionar? Y si venimos Con las manos Vacías De estos Sacrificios ¿Qué dice Dios? Saldremos Con nuestras manos Y nuestras Almas Vacías Vacíos Queridos hermanos Esto es muy importante La gente No está Preparada No se Prepara Traer Esta clase De sacrificios No es la Perspectiva De muchos En muchas Iglesias Porque Muchos Tienen un Concepto Equivocado Sobre la Adoración Pública No vienen Preparados Para dar A Dios Los sacrificios Espirituales Que Él Ha ordenado Vienen Con las manos Vacías No tienen Mucho Interés ¿Por qué? Porque Tienen ese Mundo De trivialidades Encima Vienen Con las manos Vacías Y porque Vienen así Salen espiritualmente Vacíos De la Adoración Vacíos De lo que Verdaderamente Enriquece El alma Y le asemeja Cristo Dios Honra Aquellos Que Verdaderamente Le honran Si ofrecemos Sacrificios Espirituales Ordenados Por Él Que dice La promesa De Aquel Que creó Los cielos Y la tierra Él Se acercará A nosotros ¿Para qué? Para bendecirnos Si venimos Con sacrificios O cosas Que Dios No mandó El alma Se empobrecerá Espiritualmente No tendrá No tendrá El conocimiento La sabiduría El discernimiento Y la fuerza espiritual Para obedecer A Cristo Para honrar Al Señor Para afrontar Las demandas Y los problemas Las adversidades Y dificultades De la vida Como Dios Manda En su palabra Ya sea En el hogar El trabajo En el matrimonio En la escuela En la iglesia Vacíos Vinieron Vacíos Se fueron Por esta razón No vemos El poder De la verdadera Piedad Obrando En sus vidas No vemos El gozo Del Señor En ellos En medio De La tribulación O aflicción No hay Hombría Espiritual Natural Tal vez Pero hombría Espiritual Espiritualmente Son Pígmeos Saben Tocar Los tambores Las panderetas Y también Las guitarras Pero espiritualmente Son Pígmeos No hay Valor O coraje Espiritual Como aquel Que David Mostró Ante el gigante Goliat Cualquier Cosa Los tumba Los intimida Los detiene Por eso No sirven A Cristo Con el fervor Y de la manera En que Cristo Demanda De ellos No tienen El valor Espiritual Que llevó A David A David A enfrentar Si a Goliat Entonces Dio David Al filisteo Tú vienes A mí Con espada Lanza Y jabalina Pero yo vengo A ti En el nombre Del señor Del señor De los ejércitos El dios De los escuadrones De Israel A quien tú Has desafiado Yo no vengo A ti Con mis Tambores Mis panderetas Mis guitarras Y todo lo demás Que hoy Representan Muchas iglesias Pero vengo En el nombre De Cristo Con la palabra De Cristo El poder De Cristo Y tú Goliat A quien Has desafiado La pagarás El señor Te entrega Hoy En mis Manos Y yo Te derribaré Y te cortaré La cabeza Un jovencito Cuando le fueron A poner Todos esos Instrumentos De guerra Se los puse A ¿Qué es esto? Esto más bien Es un estorbo Se quitó Todo eso La fe En el señor El Dios De Israel Y yo voy A cortarte La cabeza Para que Toda la tierra Sepa Que hay Dios En Israel Y para que Se sepa Y para que Sepa Toda esta Asamblea Que el señor No libra Ni con espada Ni con lanza Porque la batalla Es del señor Y el Os entregará En nuestras En mis En nuestras En nuestras manos Oigan Hermano Yo he visto Ese poder Visto cuando Una mujer De Dios Ha tenido Que Afrontar Problemas Corlas ¿No? Y que ha Sostenido A esa mujer A través De esa Larga Experiencia De prueba En el Horno De la Aflicción No ha Sido Que ha Tenido Ministerios De los Que hoy Muchos Se enorgullecen Sino La Predicación A la Conciencia La Consejería Pastoral Basada En la Palabra De Dios Y estas Cosas Han Fortalecido Su Alma De tal Manera Que no Ha Reaccionado Impiamente Sino Que se Ha Mantenido Confiando En el Señor En medio De la Tristeza Del dolor Cuando No venimos Con los Sacrificios Que Dios Nos Manda Nos Vamos Con las Manos Vacías Lo Que es Peor No Hay Discernimiento Muchos Hoy No Unen Los Puntos No Ven Las Conexiones Y Las Implicaciones De Las Verdades Que Profesan Crecer Sus Vidas No Se Destacan Por Un Carácter Cristiano Maduro Se Ve Muy Poco Del Carácter Cristiano Que Debería Destacar O Brillar Que Debería Brillar En Sus Vidas No Están Preparados Para Resistir Y Combatir Como Dios Manda El Orgullo El Egoísmo En Su Corazón Esa Lujuria Que Se Levanta En El Corazón Tampoco Se Ve En Muchos El Fervor Por Servir A Cristo Y Obedecerle No Importa Cuanto Esto Cueste Deficientes En Cuanto Al Progreso De La Gracia De Dios En Sus Vidas Se Sienten O Están Vacíos Lamentablemente En Vez De Reconocer Su Condición Espiritual La Causa De Esta Condición Arrepentirse Y Enmendar Sus Caminos Salen A Inculpar A Otros Por El Estado En Que Ellos Se En 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 O A Pensar O A Pensar Que Su Condición Se Debe A Que La Iglesia No Hace Esto O Aquello Otro Esta O Aquella Otra Actividad O No Tiene Este O Aquel Otro Ministerio Otros Van En Busca De Lo Novedoso Para Llenar El Vacío Espiritual De Sus Almas Que Están Haciendo Ustedes En Sus Iglesias No Es Suficiente Ver El Mal Hermanos Es Que Estamos Haciendo Para Hacer El Bien A Las Almas Dios Honra Aquellos Que Le Honra Repito En La Adoración Pública No Debemos Ser Como Esponjas Secas Que Esperan Solamente Empaparse De Bendiciones Sino Como Esponjas Empapadas Que Están Saturadas De Lo Que Dios Quiere Que Le Traigamos Como Parte De Nuestra Adoración Y No Es Porque Dios Lo Necesite Es Porque Le Estim De Tal Adoración La Iglesia De Hoy Tiene Que Recuperar Esta Perspectiva Bíblica De La Adoración Si Ha De Honrar A Dios Ella Tiene Que Entender Y Sostener Como Una Convicción Profunda Que La Adoración Es Una Actividad En La Que Venimos A Dios Principal Para Rendirle La Alabanza El Honor La Gloria El Homenaje Y La Sumisión Que Él Se Merece Mediante Los Sacrificios Que Él Sacrificios Espirituales Que Él Exige De Nosotros Y Que Nosotros Tenemos Que Preparar Para Traerlos Delante De Él Cuando La Iglesia Unida Se Reúne Adorar A Dios La Iglesia Tiene Que Insistir Que Dios Y Solamente Dios Es El Objeto De La Adoración Y Que En La Adoración Lo Principal No Es La Satisfacción De Nuestros Deseos Y Gustos Ni Que Nuestras Necesidades Sean Suplidas Sino Que Dios Reciba La Adoración Que Él Ha Prescrito Porque Hay Iglesias Que No Adoran A Dios Como Él Manda En Su Palabra Esto Se Debe A La Irreflexión Y Trivialidad Que Caracteriza Nuestra Generación Y Al Espíritu Egocéntrico Predominante De De Nuestra Generación Nuestra Iglesia Nothberg Es Una Iglesia Con Sus Luchas Es Una Iglesia Que Tiene Que Tratar También Con Sus Pecados Hay Asuntos Deficientes Si Y Tenemos Que Tratar Con Ellos Al Yo Predicar Estas Cosas No Es Porque Nothberg Mejor Que Ninguna Otra Iglesia Al Contrario Tal Vez Nosotros En Diferentes Aspectos De La Vida De Una Iglesia Estamos Peor Que Otras Iglesias Y Ahí Que Dios Nos Llama Nosotros Como Pastores A Que A Supervisar La Gre Y A Tratar Con Esos Aspectos En Nuestra Vida Congregacional Y Aún Nuestra Vida Como Pastores Para Ser Los Pastores Que Debemos Ser Porque Estamos En Diferentes Cosas Todavía Incompletos Y Necesitamos Mejorar Si Todo Eso Es Correcto Pero La Deficiencia O La Situación De Nothberg No Cambia En Lo Absoluto Estas Verdades Que Todos Tenemos Que Oír Escuchar Y Aplicar Y Prestar Mucha Atención Si Es Que Vamos A Poder Ver Iglesias Que Avanzan Hacia La Madurez Espiritual Y Que Reflejan En Sus Vidas El Poder Transformador Santificador Santificador Del Evangelio En Esta Generación Con Que Te Conformas Con Los Números O Que No Importa Si Son Muchos O Pocos Los Que Están Saben Porque Están Allí Y Están Trabajando Con Ellos Son Verdaderos Adoradores Que Preparan Sus Sacrificios Espirituales Para Traerlos A Dios El Diablo Teme Esa Clase De Iglesia Lo Mega No Le Asusta Lo Que Le Asusta Son Iglesia Que Vienen Preparadas Con Sacrificios Espirituales Adorar A Dios Oremos Oh Padre Agradecidos Estamos Por La Enseñanza De Tu Palabra Otra Vez Nos Vemos Deficientes Otra Vez Vemos Que No Hemos Cumplido Con Aquellas Cosas Que Tu Demandas De Nosotros Porque Nos Hemos Dejado Influir Por Ese Espíritu Trivial Inreflexivo De Nuestra Generación Y por Ese Espíritu Egocéntrico Que Predomina Nuestra Generación Oh Padre Perdónanos Y Ayúdanos Que Por El Poder De Tu Espíritu Nosotros Como David Podamos Vencer Para Tu Gloria Los Gigantes Que Se Presentan En Nuestro Propio Corazón Podamos Ganar La Batalla Para Ofrecerte Un Corazón Limpio Con La Sangre De Cristo En El Cual Tu Ocupas El Lugar Supremo Te Pedimos Esto En Cristo Amén